¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Municipal de Valladolid avisa de que se están incrementando las denuncias a las personas que no cumplen la norma de no salir de casa. Ayer multaron al doble que el día anterior, por eso vuelven a apelar a la responsabilidad individual y también lo hacen ante la nueva medida que ha puesto en marcha hoy el Ayuntamiento de Valladolid, la supresión del aparcamiento regulado. Desde hoy no hay zona azul, ni naranja, ni disuasorios. El Ayuntamiento de la Capital toma estas medidas tras las protestas de los ciudadanos. Piden, eso sí, responsabilidad, que se usen estas zonas de aparcamiento solo si es estrictamente necesario. Hacer ese llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que si no les queda más remedio, sus desplazamientos les hagan a pie y también aquellos que tengan plaza de garaje que la utilicen para guardar su vehículo y que no la dejen en la calle para dejar plazas disponibles a quien realmente las vaya a necesitar en estos días. Vamos a ver ejemplos de solidaridad en estos tiempos difíciles. Unos taxistas de Arroyo de la encomienda ponen su vehículo a disposición de las personas que necesiten desplazamientos imprescindibles, por ejemplo, ir al hospital o al supermercado. Por cierto, su negocio en estos días ha bajado un 80%. El Banco de Alimentos de Valladolid continúa trabajando con 18 voluntarios, pero han tomado medidas para garantizar la seguridad. Además, no reparten productos frescos. Pero en principio hemos estado llamando a todas las entidades, tanto de tal para forzar el que vengan antes de final de mes, que la posibilidad nuestra es estar hasta final de mes y luego quedar el banco cerrado, pendientes de llamadas de alguna emergencia que se tenga que cumplir. Según los datos proporcionados hace unos minutos por la Consejería de Sanidad, pero que corresponden a la última actualización, que es de ayer a las 8 de la tarde, en Valladolid hay 82 casos confirmados de coronavirus, 8 de ellos son nuevos. Y más cifras. La Policía Municipal de Valladolid ha denunciado a 121 personas y a 23 empresas en estos tres primeros días de aplicación de las normas. Desde la Jefatura de la Policía lamentan que se ha producido un incremento del número de denuncias. Ayer fueron 57 a particulares, prácticamente el doble que el día anterior. La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para encontrar a esta menor que lleva desaparecida desde el pasado lunes 16 de marzo. Tiene 19 años, es de complexión delgada, pelo castaño y rizado, ojos verdes y cicatriz en ambos brazos. Mayor de edad. Los expedientes de regulación de empleo temporales, los ERTE, son el termómetro de los efectos del coronavirus en nuestra economía. En el día de ayer, la Junta recibió por parte de la provincia de Valladolid siete solicitudes que afectaban a 24 trabajadores, pero hoy se espera una cascada. Una de las empresas en la que está habiendo problemas es Conecta. Según el sindicato, de momento la compañía ha impuesto a sus empleados tres días de vacaciones. El aviso les ha llegado esta misma noche a través de un SMS al móvil, lo que ha provocado que algunos hayan ido a trabajar hoy de nuevo y que haya tenido que aparecer la policía. Tres días es el tiempo que la entidad necesita para poner en marcha las medidas de prevención que se acordaron en la reunión de ayer. Los trabajadores van a reclamar que estos días sean remunerados. La situación de confinamiento repercute en muchos negocios que dependen de nuestro ocio. Es el caso de los feriantes, que después de la declaración del estado de alarma han tenido que recoger sus atracciones y esperar. Los feriantes han tenido que aparcar. Aguantamos el viernes, pero el sábado ya decidimos recoger todos los cacharritos y guardarnos en la nave, porque no era momento de estar en la calle ni por nuestra seguridad ni por la seguridad, sobre todo, primordialmente de nuestros clientes que son los peques. El coronavirus ha llegado en el peor momento. Encima de que al principio de año andamos siempre mal todos los feriantes, ahora nos ha pillado esto. Sus atracciones llevan generaciones divirtiendo a los niños. Pues nos hemos dedicado toda vida a esto y no sabemos prácticamente el 90% hacer otra cosa que esto. Han unido fuerzas con otras asociaciones de la región y han escrito una carta a la delegación del gobierno. Por favor, que nos hicieran un poquito de caso. Miran al futuro con preocupación. El problema está en que cuando pase este par de meses, ¿qué va a pasar? Ahora mismo estaban en Laguna de Duero y Medina del Campo, en Valladolid, y habían pagado sus licencias. Nos gustaría que no lo devolvieran, ya que no se va a hacer. Me imagino que lo tienen que tener en cuenta. Mientras, estas atracciones seguirán esperando volver a encender sus luces. Las oficinas de correos abren en estos días en un horario especial de 9 y media de la mañana a 12 y media del mediodía, de lunes a viernes. En este periodo de tiempo se están produciendo largas colas en la calle. Las personas han aguardado manteniendo la distancia de seguridad hasta más de una hora. Son imágenes que veíamos esta mañana para acceder a la oficina de la calle Sayago y también había largas colas en los alrededores de Fuente Dorada, en la capital. Solo se presta el servicio postal público. Llevamos aquí sobre una hora, hora y cuarto, más o menos. ¿Qué es lo que va a recoger? Una carta certificada, que es lo que han hablado que van a dar. No van a dar paquetes, enviar paquetes, nada de eso. Hora y media. ¿Qué es lo que viene a traer? Un paquete para mi hijo. Se lo mando para Madrid. También hora y media vengo a mandar una carta para el trabajo de mi padre y... pero vamos, que es que no entiendo. Aquí hora y media que se supone que nos tenemos que contagiar y estamos aquí todos juntos. Sin embargo, ¿estáis manteniendo la distancia? Sí, 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 procuramos, procuramos. La verdad que sí. Sí, porque si no al final te contagian. El Ayuntamiento de Valladolid ha suspendido el estacionamiento regulado en la ciudad. No habrá hora ni en la zona azul, ni en la naranja, ni en los disuasorios. Creen que la decisión llega en el momento adecuado. Se trataba de proteger a aquellas personas que necesitan el coche para trabajar y que pudieran estacionar sus vehículos. La medida se mantendrá hasta que finalice el estado de alarma. Decisión acertada y en el momento oportuno. Así entiende el Ayuntamiento que se ha actuado a la hora de retirar el pago del estacionamiento en la capital vallesoletana. No se ha hecho antes a la espera de conocer el real decreto que protege a los trabajadores y para facilitar el acceso a sus empresas a los que deben trabajar. Que en algunas zonas, especialmente en la ciudad, donde es muy difícil aparcar, hubiera rotación, especialmente para algunos sectores que están obligados a trabajar, personal sanitario, personal de ayuda a domicilio, personales que van a cuidar a otras personas mayores a sus casas, etc. Y que en estos momentos van a tener más difícil el aparcamiento. Hay zonas muy complicadas que se querían proteger. Especialmente la zona 1 y la zona 2, pues todo lo que es la zona centro, la almendra central de la ciudad, también la zona de Vadillos, San Juan, pues una zona complicada de aparcamiento. Hay menos problema en algunos aparcamientos disuasorios, como por ejemplo en la fría de muestras, que no le va a afectar prácticamente. Pero bueno, y también el entorno del hospital, el entorno del hospital clínico, que es una zona especialmente saturada. Hacen un llamamiento a la responsabilidad de todos. Si no les queda más remedio, sus desplazamientos les hagan a pie. Y también, pues aquellos que tengan plaza de garaje, pues que la utilicen para guardar su vehículo y que no la dejen en la calle para dejar plazas disponibles a quien realmente las vaya a necesitar en estos días. Dicado que aquellas personas que estos días han sido sancionadas por la hora podrán recurrir, siempre que se demuestre que estaban desempeñando tareas que les impedían abandonar sus puestos. Estas personas lo que tendrán que hacer es presentar un recurso, como está establecido en la normativa, y se estudiará. Y aquello que se vea razonable por parte del instructor del expediente, pues se archivará y punto. Vélez ha señalado que esta medida hará que un centenar de trabajadores de la hora se queden en sus casas. Hasta que finalice el estado de alarma, se podrá estacionar sin tener que pagar. Estamos viendo que la solidaridad aflora en tiempos difíciles. En arroyo de la encomienda, dos taxistas no han dudado en poner su vehículo a disposición de quien lo necesite para desplazamientos indispensables. A pesar de las circunstancias y de la bajada de facturación, les puede más, dicen, la satisfacción de ayudar. En cuanto se confirmaron las restricciones, no lo dudaron un momento. Algo había que hacer para ayudar en estos duros momentos. Mi granito de arena, oye, poner al servicio de los vecinos de aquí, de La Flecha, de Arroyo, Soto Verde, Vegabahía, mi taxi de forma gratuita para todos los que quisieran ir a los hospitales, a trabajar a los supermercados, a una farmacia, necesidades básicas, pues nosotros, un compañero y yo, poníamos el taxi de forma gratuita para bajarles y luego para subirles. Pusimos tres horarios para bajar y otros tres horarios para subir. Desde el domingo le han llamado unas 40 personas cada día, algo menos desde que Auvasa volvió a funcionar. No tiene miedo de que alguien se aproveche. La gente, dice, en general es honesta y solidaria. A mí es el mayor pago que nos ha podido hacer a mi compañera mía, ha sido los comentarios de la gente, dándonos las gracias. Nosotros solo pusimos una condición. Bajábamos, pasábamos por todos los hospitales, por los centros de salud, por una frutería, por un supermercado, una farmacia, pero que no te iba a dejar en casa de un familiar. Desde que se decretó el estado de alarma, el negocio ha bajado un 80%, una situación preocupante en la que de momento no quiere pensar. Lo único bueno que puede sacar de esto es el trato que tienes con los clientes, lo agradecidos que son. A lo mejor estamos hablando de jornadas laborales de 12, 14 y 16 horas diarias para llevar a casa una recaudación de 30 euros. Si yo puedo y mi compañero puede, creo que todos deberíamos de poder. Si nosotros, el pueblo, podemos, que tomen ejemplo los que tienen que hacerlo y que son los que pueden poner las soluciones. En Arroyo de la Encomienda, la solidaridad viaja en taxi. Y esta es otra iniciativa que ha surgido en Instagram. Es un grupo que busca contactar a voluntarios en nuestra provincia con gente que pueda necesitar ayuda. Por ejemplo, si ofrecen personas para pasear a perros o para hacer las compras. Ni el estado de alarma los para. Al contrario, los voluntarios del Banco de Alimentos de Valladolid doblan esfuerzos para abastecer las necesidades de los más desfavorecidos. Lo hacen a contrarreloj y con menos voluntarios como medida de prevención. Continúan con su actividad, pero por seguridad han cambiado los protocolos de organización, empezando por los voluntarios. Son todos jubilados y de 70 han pasado a ser 20, los más jóvenes y sin problemas de salud. En 15 días van a repartir todo lo almacenado en las naves. Después, cerrarán hasta principios de mayo, en función de cómo transcurra la alerta sanitaria. Solo atenderán urgencias a través de teléfonos móviles que habilitarán de forma excepcional. Quedan 29, como he dicho, entidades del FEAT y alrededor de unas 25 normales, 20-25 normales, que también se ha acordado con ellos un calendario para que vengan a por la sendera. Han dejado de recoger las mermas de los supermercados, tampoco reciben productos frescos, no hacen repartos y son las entidades quienes deben ir al Banco de Alimentos a recoger los productos. Todo para evitar en lo posible el contacto. El protocolo es habilitar eso, tratar de que las entidades no pasen nunca de las señalizaciones que hemos puesto para que de alguna forma no se transmita a los voluntarios ningún peligro. Es tiempo de ayudar, pero auguran lo peor para los próximos meses, cuando aumenten las necesidades y se hayan reducido las ayudas. Ya avanzan que toda ayuda será poca. Cuando pase todo esto vamos a tener el abastecimiento muy pobre, con lo cual vamos a tener que poner las pilas para buscar alimentos, porque preveemos que se va a incrementar el número de beneficiarios, gente que va a ir al paro, por lo tanto no va a tener capacidad para tal, va a entrar dentro de la exclusión social que está y preveemos que volvamos otra vez a tener, como llegamos a tener, 30.000 beneficiarios, o sea, el doble de lo que tenemos ahora. Por cierto, que ellos también están escasos de material, trabajan con mascarillas que les ha donado un transportista y aún están buscando gel desinfectante porque no lo encuentran, aunque eso, como vemos, no les detiene en su labor. Continúa el conflicto entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol para la resolución de la competición. Mientras en la Liga pretenden comenzar a jugar cuanto antes, incluso a puerta cerrada si es necesario, en la Federación defienden que la salud es lo primero y buscan un calendario que se alargue en el tiempo para concluir las 38 jornadas en Primera y las 42 en Segunda División. Mientras la Liga de Fútbol Profesional trata de salvar la enorme factura que supondría suspender definitivamente la Liga por la falta de ingresos de derechos audiovisuales, apuran para jugar cuanto antes, incluso a puerta cerrada, la Federación Española dice anteponer la salud de los jugadores y busca alternativas, alargando las fechas de finalización para que pueda disputarse la Liga al completo. Que las competiciones se tienen que finalizar. Y se tienen que finalizar a ser posible antes del 30 de junio. Pero el 30 de junio no tiene por qué ser un muro infranqueable. Por tanto, según la Federación, la Liga se terminará porque es lo más justo para todos. Terminar como sea antes del 30 de junio. Eso está muy bien, pero no está en nuestras manos. Yo no puedo garantizar aquí que se va a terminar. Quizás otros se hayan atrevido a garantizarlo. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Nuestra propuesta es alargar el calendario, lo necesario para que se terminen las competiciones. Y ello tiene que ser en coordinación con la Liga y obviamente el reglamento de la Federación dice lo que dice, pero lo que queremos es acordar. Rubiales ha aprovechado para evidenciar, una vez más, el enfrentamiento que mantiene con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Aquí sí que hay una cuestión que me resulta especialmente grave. Y es, si el 90, 95%, 88% de tu riqueza está basada en los derechos de televisión, ¿cómo es posible que no se haya asegurado? ¿Cómo es posible que ahora se genere una incertidumbre de 600, 500, 700 millones de euros cuando el responsable de la venta tenía que haber asegurado íntegramente eso? Nosotros aseguramos nuestras competiciones. La final de la Copa del Rey está asegurada. Nosotros en venta de derechos tenemos muy poquito, un 6%, un 8%, un 10%. Pero si tuviéramos un 90%, si aseguramos teniendo un 6%, un 8%, un 10%, ¿cómo es posible que un gestor no haya asegurado el 100% o el 90% de sus ingresos? Nos parece tremendo. En cualquier multinacional estaríamos hablando de una decisión clara con respecto al responsable de esta venta. Rubiales ha enviado también un mensaje a todos sus afiliados para que estén tranquilos. Todos los equipos que están incluidos en el programa Élite, primera división 500.000 euros, segunda división 100.000, garantizamos 100% hasta el último euro. Faltan muchos capítulos por escribir aún en esta historia, pero lo que es innegable es que todo el mundo está pendiente de la decisión que se tome y que sea cual sea, no va a dejar a todos contentos. La situación es diferente en el balonmano. Les contábamos ayer que la Sobal ya había decidido suspender una tercera jornada de la Liga porque entienden que el estado de alerta se puede prolongar, así que buscan soluciones para este final de temporada. Somos conscientes de que esta situación se va a prolongar quizá más de lo esperado, con lo cual estamos trabajando ya en un escenario en el que vamos a tratar de establecer una fecha límite a partir de la cual ya no sería posible volver a competir esta temporada. Y vamos a elevárselo a nuestra Asamblea y de ahí a la Federación Española para que decidan lo que estimen oportuno en cuanto a lo que sería el volver a reanudar la competición o darla por terminada y las consecuencias que eso podría tener a nivel clasificatorio, etc. Hay algunas ligas europeas que ya han tomado esa decisión de cancelar la competición y nosotros estamos a la expectativa. ¿Y cómo están afrontando los deportistas este parón? ¿Cómo hacen los equipos para mantener sus estados de forma, para estar activos y poder competir cuando se reanude la competición? Lo vemos a continuación. Excepto el club de baloncesto, que como les hemos contado, parece que su competición no volverá porque los americanos han regresado a sus casas, el resto de equipos ha diseñado un trabajo individualizado para sus deportistas con el fin de que estos puedan trabajar en sus domicilios, así como unas pautas de alimentación. Se trata un poco de calentamiento y heat con bici, unos fondos de cambio de ritmo, unos ejercicios con salida a spring y para finalizar un poco de core, todo supervisado y enviado por el cuerpo técnico y bueno, nos ayuda un poco a mantener la forma y seguro que esto pasa pronto y nos vemos todos en el estado de José Zorrilla. Estoy aprovechando para entrenar en casa, sea en el salón, sea en la terraza o en la escalera de la comunidad de vecinos. Vemos imágenes que nos han cedido el Real Valladolid y el Atlético Valladolid, en las que comprobamos que efectivamente los deportistas aprovechan el espacio disponible para poder mantenerse en forma. Los preparadores físicos envían un planning semanal en el que explican qué ejercicios y qué cantidad deben acometer, pero también hay tiempo a lo largo del día para hacer otras cosas. También estoy aprovechando para ver series, me parece que llevo unas 10 temporadas de distintas series, estoy jugando más a la consola, estoy leyendo, estoy también cuidando mi alimentación, que estos días, como es lógico, no quemo lo mismo que una semana de competición, también estoy aprovechando para hablar muchísimo con mis amigos, aunque están también aislados en sus casas. Así es ahora el día a día de nuestros equipos, de nuestros deportistas y también el nuestro, asistiendo a distancia a un trabajo que antes veíamos en primera persona. Todo sea por frenar la expansión del COVID-19. Bueno, pues nosotros seguimos presencialmente trabajando para poder acercarles toda la actualidad de Valladolid. La siguiente cita es a las 8 de la tarde, ahora les dejamos con la previsión meteorológica. Que pasen buena tarde, adiós.